Para destruir el muro de los lamentos Los caballeros dorados dimos nuestras vidas Pero es hora de volver una vez más Los caballeros del Zodíaco, alma dorada Los caballeros dorados revivirán Tenemos una misión Enciéndete, Cosmos Dorado Esa es la clave de esta batalla ¡Plasma Relámpago! Los caballeros del Zodíaco, alma dorada Próximamente Los caballeros del Zodíaco, alma dorada Los caballeros del Zodíaco, alma dorada Los caballeros del Zodíaco, alma dorada